En un presunto atentado en un resguardo indígena ubicado en la mina norte de Valledupar fue herido de un disparo en el cuello Jesús Manuel Arias, hermano del cabildo del pueblo Cancuamo Jaime Luis Arias. El hecho ocurrió en las últimas horas en un establecimiento abierto al público ubicado en el corregimiento La Mina Norte de Valledupar. De acuerdo a las versiones del cabildo Jaime Arias, su hermano, quien hace parte del equipo de la Comisión General del Buen Vivir del pueblo Cancuamo, recibió el impacto la noche del domingo cuando se encontraba compartiendo con su esposa, demás familiares y amigos. La bala que lo impactó a la altura del cuello presuntamente provino de una zona boscosa, por lo que se desconoce la identidad de la persona que disparó. Por lo anterior, Jaime Arias le pidió a las autoridades investigar los hechos y tomar medidas urgentes. Entre tanto, Jesús Manuel Arias se encuentra siendo atendido en la Clínica La Uradanera de Valledupar, donde permanece bajo pronóstico reservado. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C, número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.